El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, continuó la gira por las comunidades más afectadas por el huracán Oto. Este martes se trasladó a la zona sur en compañía de la primera dama, Mercedes Peñas. El mandatario realizó un sobrevuelo y visitó territorios indígenas, así como que se encontró con los vecinos de Alto Corona. Durante la gira se informó que el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes destinaron 1.680 millones de colones para atender la infraestructura vial afectada tras el paso del huracán. Esos recursos ya están gestionándose en Conavi, algunos están en ejecución y otros están en proceso. Lo que les quiero decir es que esos recursos están garantizados para la intervención de estas rutas. Algunas de ellas, ustedes ya han visto, se están interviniendo, como la 2.45. Conavi, el director regional, don María, que está aquí presente, reconoce la importancia de esta ruta para la comunidad. Igualmente, el MOT ha invertido, cerca de 15.000 millones en esta zona, incluyendo Pérez Celedón, Leoclaro y Putarenas. También se trabaja un proyecto en conjunto con Jude Sur para un importante territorio indígena. Está apoyando en la limpieza de las 612 y, por supuesto, se está haciendo cargo de la ruta de Alto Ponte, que es una ruta que ya tiene un programa de intervención con Jude Sur por 4.000 millones. Estamos esperando, ya el Ministerio entregó a Jude Sur el diseño de los 12 kilómetros, el diseño de cuatro puentes y, además, los términos de referencia para la contratación de estas obras y del personal que se requiere para la supervisión. El Instituto Mixto de Jude Sur realizó una valoración de campo por los cantones de corredores Golfito y Osa, lugares que no se reportan viviendas con afectaciones que requieren un mejoramiento en infraestructura. En el caso específico de Cerro Abrojo, Limas convocó a un total de 21 familias quienes viven en sectores de mayor vulnerabilidad para valorar si aplican para obtener un subsidio por alquiler. En estos cantones se entregaron, además, 3.500 diarios. Por su parte, el Ministerio de Salud trabaja en conjunto con el Comité Municipal de Emergencias en los seis cantones de la región y, según el último reporte, no hay personas enfermas por diarrea, males respiratorios o dermatológicos en los albergues. De igual manera, se supervisa diariamente la atención blindada y disponibilidad de camas para la atención de emergencia en establecimientos de la CA costarricense Seguro Social.